Y por qué ya llegamos Y por qué ya llegamos Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo Que no me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Si huirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás Cuando ya no te vuelvas a ver Y por qué ya llegas eterno en el mundo ¿Sí o no? Y después de arriba Sí, 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 sí ¿Cómo lloras a viola? ¡Súper! Hasta los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la voz es mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que mueren Que para siempre se va Que para siempre se va Lloren por los que se quedan Si le pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Si huirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás Cuando ya no te vuelvas a ver Si huirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás Cuando ya no te vuelvas a ver Y por qué seguimos Con los nuevos éxitos De ir al es el amor ¡Eso! Y la mano hasta arriba ¡Sí, sí, 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 sí ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Suscríbete al canal!